Yo, que espera llegar a la edad determinada de jubilarse, y si yo me quiero jubilar, me quiero jubilar, me quiero jubilar, ya está, basta, basta, pero grandes profesores que he visto, no, basta, y yo no. ¿Y qué te motiva vos? ¿El pibe pensar en el pibe? A mí me motiva, claro, el contacto con la gente, la familia, con la enfermedad, con solucionar problemas, los pediatras somos muy importantes para la familia, para nosotros es un trabajo, pero no hay nadie que no se acuerde de los pediatras, sobre todo cuando tuve el hijo internado. Mi mamá le pasaba con el pediatra mío, yo estuve internado en el hospital de niños con una meningitis cuando tenía un año, y era grandote, y mi mamá, hasta que falleció mi mamá, siempre se acordaba del doctor Peluso, que había sido mi pediatra, y me había sacado, me había salvado, y bueno, y esa es la motivación, pero después salgo, salgo unos 10 vacaciones, pero no tengo esa desesperación que llegue, viste, generalmente es algo... Medio como te da ganas, digamos. Claro, claro, y como, o sea, los chicos grandes, ahora está mi hijo, en Suiza, así que, nada, dijo, sí, anda mucho mi hijo, porque como fue la neurocirugía, bueno, eso sí. ¿Te gusta ir a la playa o te gusta la... A mí me gusta ir a la playa y andar por la playa, antes corría mucho por la playa, pero camino, y camino, y ya, cinco kilómetros, todos los santos días, cuando ocho, caminando en bicicleta, la bicicleta es todo. La bici es lo mejor, ¿no? La bici es lo mejor a medida que va pasando la edad, porque el contacto, sobre todo correr, cuando vas a hacer contacto contra el piso, las articulaciones y la columna le hacen muy mal eso. Entonces, por eso me digo que pasa la vida, uno tiene que caminar o andar en bicicleta, pero nunca quedarse quieto. Eso es, el sedentarismo es la clave de la salud junto con las otras cosas, ¿no? Cuidarse, no ser obesos, no estar hiperfe, no usar alcohol, no fumar, no fumar, no todas esas cosas. Por supuesto que eso te prolonga, en teoría, más la vida, si es que no pasa algo bien, de otra naturaleza. Ponderable. Claro. ¿Es bueno tomarse vacaciones? Es bueno tomarse vacaciones. Lo que pasa es que uno se toma vacaciones de acuerdo al cansancio que tiene, ¿viste? Entonces vos llegás y yo veo, ¿eh? Los médicos, todos los médicos, basta, basta. Y ahora en día, como existen todos los servicios de emergencia, los pediatras atienden de lunes a viernes, apagan el celular y sábado y domingo vayan a la guardia. Y yo atiendo el celular, de lunes a lunes, llama, por consulta, generalmente dice, mire, pasa esta, tengo cofiebre, bájele, y eso lo he hecho siempre. Y es un error. Siempre. Siempre. ¿Vos estás en una fiesta, la nuna? Sí, siempre. Sí, siempre. Y si el doctor lo internaron a un paciente, yo usaba la noche y paso. En un momento determinado paso. Por supuesto que lo que trabajaba hace 20 años atrás es la clarísima parte, ¿no? Por supuesto, eso me permite, ¿no? Pero bueno, es muy sacrificada la pediatría, sobre todo cuando vos atendés partos. Mi señora era obstetra y yo era pediatra y bueno, ahí tenemos que salir. Nunca pude tomar en una fiesta alcohol porque si tenías que ir a los partos, a la madrugada, era así. ¿Qué es que hay el pediatra y el obstetra? Uy, no, 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 no se puede. No, 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 no. El leonatólogo y el obstetra, no, no, no. No, esa es la tía que está gorda, la gorda, se está en la camilla, ¿no? Ah, no, 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 pero es un kilómetro. Pero vos no tomabas bebidas alcoholes. No, no tomabas. O sea, vos sabés que yo pensaba, vos si el destino, si el destino vos te hubiera presentado delante tuyo la crucijada que alguna vez se le presentó a favor, vos te hubieras transformado seguramente en un médico rural. Uy, estaba un chocho trabajando en un lugar así. Yo tenía muchas ganas de ser jugador de fútbol, muchas ganas. Mi papá me decía, estudiá porque los que llegan son muy, muy, muy poquitos. Tenía razón, tenía razón. No, no, te imagino vos viviendo en un pueblo perdido de la pampa y siendo un tipo de lo más feliz, quizás más feliz del pueblo. Es muy difícil estar al servicio de los demás. Generalmente la gente no está al servicio en cualquier aspecto de la vida, para levantar los platos en una cena, para lo que sea. Bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, y por eso, como la pediatría me gusta, la otra vez en un reportaje me preguntaron cuándo me iba a jubilar. Y entonces, yo le dije, la verdad que no sé. Y bueno, pero pongo una fecha. Y le digo, bueno, yo pienso jubilarme cuando cumpla 50 años de médico. Y el entrevistado me dice, ¿y eso cuánto falta? Y le digo, tengo 69, faltan 6 años para recibir la pediatría. Y ese es el primer cosa que me puse. ¿6 años más? Más, en principio. Y vos me decís, hay mucha gente en la clínica del niño que tiene, tu edad y que atiende uno solo. Que tiene 74 años y va, que es un traumatólogo, va 3 veces por semana, que va como, yo hace exactamente... Pero vos laburás todos los días, ¿no? 41 años que estoy en la clínica del niño, en el mismo consultorio, lunes a sábado. Lunes a sábado, y el sábado es un día muy especial para la gente, porque viste alguna emergencia, la gente que va al colegio, que no puede ir a demás día. O sea, el sábado era 1. El sábado yo atiendo, bueno, el otro día que fue la fiesta, sí, de 11 a 1. Pero, pero, es porque, no es porque ningún mérito, no es porque, es porque, bueno, es porque, siempre fue así. El otro día. Sí, lo hacía en los domicilios, en la época cuando yo recién me recibía, hacíamos los domicilios en el bar, donde vi, y a por todos. Eran domicilios. Claro, con Roberto Roca, con Denari, que eran los que podía traer, pero eso nos cruzábamos, a las 1 y media de la mañana, el cheque nos ladra, o, claro, es así. Y la pediatría, la obstetricia y la pediatría son las cosas más complejas, la neonatología son las cosas más complejas.